Me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? ¿Tú no ves que yo soy caro? De lejos se nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego y normal, ey Me miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Antes mami decía Está todo caro Esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y va pa'l lado Como si fueran disparos La regla yo la rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo mujer Que bebo guaro Tú eres Otra vez me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? Ey ¿Cómo soy yo? Ey ¿Qué digo yo? Ey ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Ey ¿Cómo soy yo? Ey ¿Qué digo yo? Ey ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida Yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplos Que jodio manía Por solo ser yo Y no como se suponía Hasta que no te pulmonía Y a calcí en cojono Porque no contesté Seri No quiero hablar con usted Yo tengo la salsa También el ballet Por eso cuando dejo La máquina en el ballet Me ven y me preguntan Porque he visto caro Eh Tú no ves que yo soy caro Toda la cosa nota Que mi flow es caro Eh Que con nadie me comparo A ellos le llego y normal Ey Me miran raro Eh Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh Que pa' ti soy caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Solamente Solamente soy feliz Solamente Y ser feliz nunca me ha salido caro Eh Ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Mi flow es caro Eh Y con nadie me comparo A ellos le llego y normal Me miran raro Eh Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh Que pa' ti soy caro Eh My bunny baby Uh 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 T hay Yo疲orial T- Bien ¡Muy bien! T- 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 T-